Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castelovener of Shadows Dejamos donde empezamos, donde dejamos el capítulo anterior Habíamos resuelto este puzle, vamos a agarrar la sangre y nos faltaba Nos estaba faltando solo uno, que es a donde vamos a ir ahora Nos faltaba, a ver, habíamos hecho aquel con Laura Y nos falta este, pero Esto que fue demasiado tarde, a ver Esto está full, esto está full Vamos Vamos Listo. Bueno. Que hermoso puzzle. Y allá está la sangre. Bueno. Veamos. Bueno. Quiero jugar. Yo también quiero jugar. Ahí está. Entonces tenemos que llevar a la marioneta o al muñeco este. Al casillero del medio. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Perfecto. Y para variar. Miren amigos. Y varias clases. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba, ah, 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 ahí está, perfecto, tenemos los tres. ¿Qué crees? No, 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 no. Que bueno, un monstruo como ella. Que bueno, un monstruo como yo. Bebe mi sangre. Su poder puede proteger a ti cuando llegues a la otra parte. Me siento, no tienes una opción. Sé. Nunca lo hice. ¿Qué pasa con mi? Mi sangre está corriendo a través de tus veins. Es un puente poderoso que te va a matar. No, no, no. 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 Bueno, aquí ya entramos a la prisión donde está encerrado el olvidado Así que ya está, se vendría siendo ya prácticamente el final del juego Uff, este es difícil, es duro de matar A ver qué encontramos, para que si encontramos algún nada No tengo los poderes de la vampira, no me puedo teletransportar, convertirme en humo Y bueno, adentro Uff, esto es fantasma Uff, lo que sacan estos son monstruosos No Suerte que había recuperado un poco de salud porque si no, me mataban Cuidado Son impresionantemente fuertes los fantasmas verdes Te tocan Ah, bueno, bueno Bueno, para arriba Ahí otro todavía Uno menos Ah, bueno Venga, para acá Terminó Fantasma loco Ahora me quedé sin Sin magia luminosa Ojo Este lugar era horrible Era horrible Acá vamos a morir Pero Varios veces Ahí está Ahí está el formoso Olvidado A ver El olvidado Esto va a ser muy difícil Personajes Esto va a ser muy complicado De vuelta Tenemos que seguirlo No, la re Que barbar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? Vamos a cortar el botón Escóndete ¿Y dónde me voy a esconder? Esto va a estar muy difícil Gabriel 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 ¡Suscríbete! Bueno, por lo menos él nos va abriendo el camino. Y ahora la lava empieza a subir, para ser más divertido. Muchacho. Ay, ay, ay. Ay. Sube, 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 sube. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. Por favor. ¡Gracias por ver! 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 ¡No! ¡Qué barro! ¡Increíble! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡No, no! ¡No, no! ¡Subí! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, tenía que quedarme ahí y justo salte para el otro lado. No, 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 no. No entendí esa parte para donde tenía que ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si llegamos del primer salto o si tenemos que tomar impulso contra la pared. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pase, señor. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, le sacamos parte de la armadura ¿Qué es esto? ¿A un hombre aquí? ¿Quién eres? ¡Fool! ¡Yo soy un destruidor, demon! ¡Tú! ¡Pathetic mortal! ¡Nos nada puede superar mi poder! ¡That outfit! ¡Tú eres un guerrero de la compañía! Pero algo sobre ti es diferente ¡Your soul es... ...unusual! ¡Mark my words, when I am through with you, you will beg for your miserable life! Is that so? You think you could defeat me now that part of my power is destroying the seal? Hear me, warrior. My power is unlimited. I will strip the living flesh from your body and devour your soul Enough talk! How about you? ¿Y si? Ahora se viene el obrao ¿Y si? Es el punto débil No. 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 Let's stand. No. 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 No, no me di cuenta Mínimo daño le hicimos Y estamos por morir Paso grandote Estamos muertos, prácticamente muertos No le hace nada al agua Prácticamente muertos Bueno, grandote No, que barba No, que barba No, que barba Ah, no le voy a saltar Mira ahora Es duro, es muy duro Unos ataques muy poderosos ¿Qué pasó? Duere, ¿no? La rodilla no es fácil Hice bloqueo Sincronizé Bloqueo Jolera, loqueo No hay que rara Uh, se duele Ajá, un bloqueo No hay que rara ¡Qué golpe de traición! ¡Buenísimo! ¡Buf! ¡Vamos destruyendo la armadura de a poco! ¡Suscríbete al canal! Es difícil. Con tan poca salud es complicado para matar a alguien. Oh, me pegó igual. Oh, lejísimo. A ver. No. No. Oh, que buen piedrazo. I underestimated you. You are a worthy rival. However, you must know that you will not prevail here. I grow tired of your idle boasts. Trust me. They will be the last thing you will ever hear. It will be easier to end yourself now, warrior, by your own hand. You will suffer. That, I can promise. You will never find peace. In light, no darkness. You will never find peace. You will never find peace. Creo que son dos o tres partes. Esta fue la primera. El tema es cuando él lanza todo su poder para que abra camino para pasar a otra parte. En realidad, a él no nos interesa a nosotros. A él le interesa salir de ese lugar. Entonces, cuando él larga todo su poder para abrir ese portal o romper esa parte para cruzar. Ahí es el momento donde nosotros peleamos con él. Porque si él tuviese todo el poder encima, nos mata de un golpe. Ese es seguro. Así que bueno, dejaremos el capítulo de hoy por acá. Ya creo que el que viene es el último. El último ya enfrentamiento, la otra parte y la final. Así que espero que esto les haya gustado. Morimos, morimos pero un montón. Me cansé de morir. Hoy fue monstruoso. Así que... Bueno. Like si gustó. Dislike si nos gustó. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.